¡Lala! ¡Mira lo que hace la cámara! ¿Lo veis, lo veis? Será por cantar. Bueno, señores. Estamos aquí con el Andrésito. ¿Cómo está, tío? Muy bien, tío. Me han llamado para cerveza y para todo, ¿eh? Me han llamado para cerveza y para todo. Entonces he venido con peta. Vamos a hacer un directito como el que hicimos. ¿Acordáis que el año pasado nos juntamos? Estuvimos bebiendo birra y nos pusimos a jugar a juegos de miedo. Pues hoy vamos a hacer exactamente lo mismo Tienes aquí un mail y la gente envía historia ¿Tú podrías enviar? Yo envié una vez que tuve que ir a trabajar Partida nueva Joder, con Alberto Tú imagínate cómo estoy, tío 12 de mayo ¿Con quién habla? ¿Con la pared? ¿Dónde nos sentamos? Aquí, por ejemplo Y yo, lo que acaba de pasar El Andrés se creía que yo le había montado algo Para asustarlo Estamos jugando De repente se apagan las tres pantallas Y de repente hace el neón Se apaga y nos quedamos Completamente a oscuras Y es que se ha ido la luz en el edificio Y parecía hecho a posta, tío, qué mal rollo Tú llegas al contraataque y un payaso Algo para que entre Yo creo que lloras Yo creo que también Pero de verdad, ¿eh? O le metería un cat Tres motivos principales Por los que se va la luz en un edificio Vale ¿F? ¿Otra vez F? ¡Oye! Siempre he tenido la costumbre de orinar antes de comer Meada Yo desde a tomar por culo Desde la puntería Estoy secando las manos En la basura americana Con el basura Culminé Me acabo de secar las manos Y luego me las he mojado ¿Dónde le he dejado de comer fotos? ¿Sabes lo peor? Que soy una luz del edificio Y todavía he escuchado a él Mientras estaba asustado Seguía comiendo patatas, tío ¿Esta es mi torre? ¡Yo no! Es que me he hecho, tío Es que está fuerte Joder, qué mala suerte Vale, aquí vamos a trabajar ¿Qué más rollo ya, eh? Santo cielo, me asustaste Pensaba que eras uno de ellos Mira la cara con la que te miras Me asustaste Que Dios se ha piado Oye, Andrés, por favor, venga Y yo, es queso Andrés, que yo me he comido dos campesinas en total Y dos goritos, eh ¿Te has comido un paquete entero de goritos y de campesinas tú solo, tío? A ver, ordenador Bueno Plague.exe ¿Han dicho que nada de videojuegos en el trabajo? Es verdad, han dicho que videojuegos no Hostia, vaya aim Son los zombies de Call of Duty, Andrés Calculando tu rango ¿Y eso? ¿Por qué no doy ni una? Prueba a dar a los enemigos Me ríe, pero yo sería peor Tienes puntería de charcutero Wos ¿Por qué Wos? ¿Qué pasó con ella? Vale, se pregunto ¿Qué pasó con ella? No, no te viene Va a salir otra vez un tío, eh Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir Pum, pa, pum, pa No, 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 te lo juro, cero Este juego no es así Te lo hacen cuando me otro lo esperas ¡Ah! ¡Ah! Alberto, te mato ¿Cuánta leña llevo, tío? Es que estoy pa' hacerme pie y yo creo que me puedo mear en una de estas, eh Voy a mear, voy a mear ahora Cerillas Pero bueno, Alberto, ¿y la gasolina tan cerca, tío? Calla, coño ¿Qué hace, man Alberto? Madre mía ¿Echa gasolina? ¿Estás ardiendo? Buenas noches, cambio y fuera, sí No, Diego hablamos muy mañana, ¿no? Hablamos 6 mañan Me ha tocado con una cerveza en plan cuñadito, ¿sabes? Me dice una coña y me hace así Me ha dicho algo gracioso Ríete 3 y 26 de la mañana Estás desvelado por algo Tenía que ir al baño Vale, y el baño que está abajo, supongo Quedarse aquí solo fue algo inquietante Espacio para... Ah, puedo mear donde quiera Y si vaya Ya está A ver, es realista, yo me haría así Sí, sí, yo también ¿No? Que va a hacer bajada y tal Yo me apoyo la polla en la madera Y para abajo que va del tirón, vaya Hostia, hay un tío acampando sin permiso ¿Quién coño está acampando? Que me cago un toso muerto Vamos a coger algo para... ¿Hay spray de pimienta de ese? Ha dicho al norte, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir Para allá Vale, para el norte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y hasta allí? ¿Pero te ha dicho que vayas? ¿Pero dónde vas? ¿Yo a cagarme son muertos o no? Habla con Connor No te ha dicho nada que vayas ni nada Te ha dicho solo que si lo ves Yo iba para allá a meterle un palazo Aquí al lado Viene ¡Puto! ¡Puto! ¡Pucho! 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 ¡Ah! Pírate, Juan Pírate corriendo, coño ¡Corro! ¡Calla! Me tengo la cabeza fría Me desperté por una... Me desperté por una sensación En plan el tío El tío siente algo y se despierta Y él nota hasta... De la interna Andrés ¿Dónde la he tirado? ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Ah! Hay alguien, sí, sí La me escucho andada Es alguien Escucho a alguien respirar ¿Quién es? ¡Ah! 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 Llamas al otro tío, ponlo, ¿no? Bueno No puedo ¡Esconderse! Hazte una paja y así piensa que estás loco No es mala, ¿eh? ¿Cuál es tu ubicación? Estoy perdido Juan en corto ¿Cuál es tu ubicación? ¡Ve para la derecha! De nada Lo hemos matado, Andrés Lo hemos llevado por donde no era I'm right here I hear you ¡Hostias! ¿Qué? ¿Qué está viendo el otro tío? No soy yo No soy yo No soy yo ¡Santo cielo! ¿Qué te hizo tardar tanto tiempo allí? Estaba asistiendo a un senderista perdido A esta hora Que Dios sea piadoso He estado oyendo que has estado un poco al límite ¿Todo bien? Que Dios sea piado Es verdad El tío perdido El tío perdido ha muerto El del silbido estaba a su lado Sí lo he dicho antes Weather Condition Windy a tope Sí Hikers Assisted Uno Uno había muerto Mariana Rajoy Ocho y media tal No, no, no Ese no soy yo No se equivoque usted Se me cagao Yo no llame a la puerta Usted se está confundiendo Oye ¡Fuera! Este no lo hable así ¿Qué hace? Cerramos las ventanas Es el color el que sirve Se menea 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 Vale, queda a la derecha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se va a ir? ¿Se va a ir? ¿Se va a ir? ¿Se va a ir? Error Missing localization line ¿Qué es esto? Sportable Spanish Chave Se lo digo en tiempo radio Error Missing localization line For line 29 D-56E ¿A qué te refieres? Porque el otro no sé qué es Sistema actualizado Vale Se fue la luz No me lo puedo creer El generador Andrés, ponte los dos cascos Que lo vamos a flipar El silvío ¿Qué está haciendo? Nos vamos, ¿no? Nos vamos ¿Quieres coger leña? Que no me pebes, tío Perdón Está otra vez ahí Que a veces se escucha más fuerte Juan Coloca en la estufa ¿Qué pasa? ¿Una semana después? Hola Yo le diría que no Yo me diría dormido Tengo la leña Me ha costado con la leña en la mano Suelta la leña, gilipollas Dos semanas con la leña en la mano Seguro que cuando le hagan las fotos Se van a dar cuenta Van a mirar para acá Y van a venir para acá Tomar fotos ¿Ves? Pero Es que estaba claro Debajo para la cama Aquí estamos ¿Este está guapo o no? Ve al apartamento 64 De tu abuelo muerto Que Dios se apiade Andrés, mueve la cámara como si fuese un shooter ¡Pilla la almofamilia! ¿Esto? ¿Qué haces? Ha hablado Ha hablado muy fuerte Pilla la almofamilia Andrés, buscando albóndiga ¿Esto qué es? Andrés, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué cojones? No había nada Pero es que el Andrés se está moviendo por el edificio Como si esto fuese el Warzone Están mirando para todos lados Corriendo, piqueando la esquina Algún familiar ¿Qué pasa? ¡Too dark! Pues no entramos ¡Una! ¡Una! ¿Qué te rías, coño? ¿Y no puedo entrar aquí, dices? Tú, con el too dark Tú dark, tú dark Y hay un tío respirando O sea, quiero decir Aquí tampoco Yo entro de culo, ¿sabes? Imagínate al monstruo Dentro de la habitación Y tú entrando así Como Michael Jackson Y aquí Ahí Date la vuelta Va a ser un bebé ¡Eee! Anda Que flow Album Ahí está lo de tu abuela, coño Por la cara Fuera de aquí Pírate ¿Me piro? Le hago caso ¡Una! Mira ahí Aquí hay un tío a la izquierda ¡Hola, Pepe! Pero ten cuidado Vale Cógelo A ver, yo estoy muy nervioso ¿Tú me entiendes? ¡Una! ¡Una! ¡Tío! ¡Una! Te parezco Un progreso de taekwondo ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Una! ¡Tío! ¡Una! Yo no le da ¿Ha sido tú? Yo no le da, yo no le da Señores, no da tanto miedo ¡No! ¡Que nada! ¡Ah! ¡Shift to run! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Shift to run! ¡Andrés, se cae quieto! ¡En la cocina! ¡Hostia! Imagina que en una de estas Miras para derecha Y yo no estoy A ver, esto no me cagues Aquí come ¡Uy, qué nervios! ¿Vaya tranquilo? En plan Sí, claro, venga Es un juego Piensa que no te voy a hacer Ningún tipo de daño Piensa de esa forma Pero no vayas de espalda O sea, si hay un peligro No te pongo de espalda el peligro Sí, Juan Porque si no me come el peligro de cara Y te lo come de culo Es Morse ¿Qué estás diciendo? Para ver tú Si pasa eso ¿Qué haces? ¿Esto? Jugarlo solo No veas Solo en tu casa No jugarlo Vivirlo ¿Yo qué haría? Yo creo que me metería Yo qué sé Aquí en este hueco Quitaría este tabuerte Me metería ahí Me pondría de rodillas Así En plan Así hasta que O me maten O llegue el día Riti Llega el día ¡Ja! ¡Tap! ¡Pop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? ¡Tap! ¡Pop! ¡Pop! ¡Vanamberto! Y además los ojos se mueven ¡Te estás siguiendo los ojos! Ya lo sé, ya lo sé ¡Ya lo sé, Juanamberto! ¡Hola! ¡Tú loco! Pero es que el bebé se tiene que cagar Imagínate ¡Hola! Adiós ¿Era una mano eso? Obviamente ¡Métete debajo de la cama! ¿Qué? ¡Métete debajo de la cama! ¡No puedo! ¡Métete! Se va a asomar por aquí la cabeza del niño ¡Qué dios sea piedra! ¡Clap! ¡Lo dije! ¿Eso qué era? ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia puta! Una silla sin más Una F F De que te mueres, claro Alguien ahí que se ha querido colgar No puedo salir No puedes salir Pues siéntate O intenta colgar No puedes salir Por siéntate O cuélgate ¡Ah! Las putas Que me parieron ¡Ah! ¡Ah! Yo pienso que Puedo ser rico Puedo ser guapo Puedo ser un gran jugador Las personas tienen envidia de mí ¡Mierda! No tiene otra explicación ¡Mal rollo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Adiós! Queda poco, ¿eh? ¡Ah! Vaya barriga, tú O sea, hay que ir donde no hay ruido Ruido ¿Es mejor, no? ¡Suscríbete al canal!